Hola hermanos, hoy el Señor nos habla de un vasito de agua. ¿Por qué no nos hablará de otra cosa que podemos dar con amor y recibir recompensas? Porque el vasito de agua lo puede dar el pobre, lo puede dar un rico, lo puede dar un ignorante y lo puede dar un doctor, profesor de la universidad. El vasito de agua lo puede dar un niño, lo puede dar un anciano, un adulto, un joven. El vasito de agua lo puede dar un hombre, una mujer. El vasito de agua lo puede dar un campesino y lo puede dar un catedrático o un magistrado de la Corte Suprema. Quiere decir Jesús que el amor sí lo podemos dar y vale más que una mano, que un ojo, que un pie. Porque dice que más vale entrar amando en la vida eterna que tener todo el cuerpo completo y maravillosamente con nosotros, pero lejos del amor de Dios.